no lo traje bárbaro lente damas y caballeros a partir de este momento la alegría los monstruos de la felicidad del moñón de la radio el elenco más elegante mañana no importa que haya no hay evento hay que pagar no importa que haya o no haya bloque aquí en el programa no importa que entre hay que pagar no importa que entre pero siempre sale pero siempre felices contentos maravillados activos tú sabes que cuando estamos en pandemia cerrados enrique me llamaba más preocupado lo que estaba yo porque lo de fulano es un lavado pero pero tú no estaremos al aire activos hasta las 7 de la noche sea así dios nuestros triglicéridos las balas perdidas y la nómina de mañana nos lo permite hasta las 7 de la noche a través de esta la más top la más latina la más potente y elegante de todas las radio estaciones de la república dominicana top latina 101.7 una pregunta y la competencia y eso que supuestamente perdona con leones supuestamente mañana mañana y nómina eso es claro pero también hemos anunciado nosotros desde hace algunos meses primera libreta que tiene protector de pantalla que quiere saber que está cobrando más que ella pero yo no dije que yo iba a hacer nada no yo no veo la nómina ahí yo no veo la nómina ahí mira eh la nómina hay que depositarla a los 28 porque caiga a 30 no no porque él paga directo tú estás loco eso es loco ¿a quién le ha caído darle aquí su nómina? nunca no yo le pregunto que mira quiero yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé cómo es que ese consejo tú no lo ha dado en telemicro allá pagan puntual sí lo 38 pero para que pagas bien pero tú sabes que yo entiendo el sentimiento no jodan han botado gente por eso mira yo entiendo el sentimiento de Miguel Sterling y yo trabajamos en una para mí que esos son como dueños de ese tipo de cosas porque Sterling y yo trabajábamos en una que cobrábamos así también lo 38 ya pagan te pagamos los 8 del así el 8 del próximo momento y ayer a mensual perdón que te iba a decir antes de que Coliones haga su comentario y que entremos en materia de que mañana se paga nómina evidentemente lógicamente pero también hace unos meses lanzamos el reto de que al llegar a los 50 mil suscriptores nosotros con 35 mil suscriptores lanzamos el reto de que al llegar a los 50 mil suscriptores nos íbamos el elenco a celebrarlo tirándonos en paracaídas ahora entiendo todo en la ciudad de Miami ahora entiendo todo damas y caballeros ay 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 no me fue Disney jóvenes, niños, adolescentes y pubertos que pasó que pasó atención Alex de vacaciones wow tú fuiste a Disney ya hace mucho no se debarata una gente con paracaídas atención Alex Armstrong atención batallón de cambio y fuera atención Núria Alicia CDN cachicha.net remolacha.com y la de CDN que está haciendo un buen trabajo pero se me olvide el nombre Adis Burgos Adis Burgos y la otra Yulisa Césped Yulisa Césped sí se metió en un lío Yulisa por entrevistar a André no pero está bien porque no supo manejar pero ella lo hace muy bien el paso de su ok cualquiera le muere se le muere un día damas y caballeros estamos amíseros amíseros mil ochocientos suscriptores de llegar a cincuenta mil suscriptores por favor síganos ay sí vayan a suscribirse cuarenta y ocho mil ciento dieciocho suscriptores en el canal de YouTube como yo abogo como yo abogo a la austeridad no controle cuarto ajeno no se suscriban no controle cuarto ajeno vámonos como algo tranquilo yo oye yo puse no 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 yo puse el grupo lo de contanza y me echaba un boche claro que sí porque yo no estoy de acuerdo no 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 porque yo ay Dios mío yo no lo digo porque ya choco si no porque yo no estoy de acuerdo en que ustedes quieran cohibirlo de ese regalo que él tiene para su equipo pero que navidad viene ahí pero navidad va a llegar igual no lo cohiban navidad es automático no lo cohiban no lo cohiban a Jarabacoa tirando en parapente donde el tipo que entrevistó a Nuria le dañó una pierna a una gente ahí pues yo lo voy a bailar después aquí no hay garantía aquí tú demandas tú te desgranas al tipo de los parapentes que tiene el pecho afuera esperando clientes para poder juntar lo del pago con el vaina ese con una soga y se se ha fallado y me viene tú a ganar y lo segundo que me preocupa lo segundo que me preocupa es que en este elenco tengo ambos polos de preocupación de preocupación sobre la estabilidad económica de este programa de un lado de un lado y más despreocupada que nunca Sarine feliz que no le importa que no vaya que venga a buscarme para eso con un ato de algo así llévanos para tu quieras que no está entrando y del otro lado y del otro lado tengo a Miguel y Enrique que cuando cuando íbamos paguen el futuro allí en Colombia el pobre Miguel vamos entre todo entre todo yo cállese que empezó a chupar la vaina con el vaso vacío yo quiero pagar yo quiero sentirme que yo también puedo yo fui muy cohibido yo no hacía dos filas en el buffet porque pensaba que estaba yo iba a decir que durante la pandemia muchos de los establecimientos que hacen lo que o sea que promueven las cosas que yo hago son show de stand-up espectáculos como eso empezaron a decularse y yo veo que Chavo va para la cuarta digo pero Raeldo que es lo que está haciendo y cuando Raeldo nos invita a la inauguración te acuerdas que yo oye esta cosa tan bonita estaba en el digo no pero ya es que este tipo está bien él está bien él está bien la liquidación de Cheverenay es tu lavado enrique protege lo que es tu compadre es tu compadre y su familia él tiene que ser un sicario cuando Cheverenay no liquidaron bastante bien a todos a quienes a todos oye enrique enrique tú trabajas ya todavía manejalo manejalo no te liquidaron bien dos cosas me llamaron a la atención a mi me liquidaron bien yo le di la mitad a tu papá a alguien le fue bien mira antes de entrar en materia díganme díganme de Badoni se besó como un bailarín yo digo que él se equivocó no no se equivocó es que primero primero él besó a una bailarina lo chulo de una bailarina dijo está chulo esto y la jalaron de otro a mí fue la otra como a los bailarines parecen bailarinas vamos a darle tal vez la única diferencia es la lengua escamosa que tenemos nosotros ay dios señores también no y que la lengua escamosa y esa y esa y esa y eso es corta esa lo grande es que si al tipo lo votan si al tipo lo votan es decir coño te votaron pero me chuleaba lo que yo me imagino a Benito echándole echándole un boche a Juan Carlos Juan Carlos pero yo no te dije a ti que no te tenía que poner que era ella que iba echándole un boche yo creo que él se equivocó no no Enrique Enrique ¿qué tú piensas? yo entiendo que en asunto de mercadeo claro y como fue los video music award de los MTV y en los MTV pasó el gran show hace varios años con Madonna Aguilera y Britney me imagino como que él dijo voy a hacer algo como parecido así como que Juan Carlos como él nunca está estable con su pareja no se ha casado no tiene hijos perdón y va a poner y es un tremendo pajarazo espérate no 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 ya se declaró ahí arriba no 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 de hecho él tuvo su novia por mucho tiempo y ellos terminaron hace poco ¿cuántos no tenemos amigos aquí que tienen su novia y sabemos que por atrás que es un beso pero venga acá pero por atrás mira te voy a decir lo que yo creo lo que yo creo es respecto a eso de Bad Boy que él dijo en una entrevista aquí con Santiago no fue que él en su clóset no tiene ropa ni de hombres ni de mujeres él dijo eso él es un poco yo poco yo lo único que decía era pajaroto 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 pero ya que salgas del clóset y no te confundiendo a su público a su fanaticidad no 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 porque hay muchas mujeres que los taquen lo que a mí verdaderamente me sorprende la cantidad de seguidores no no y defendiéndolo acuérdense perdón que Bad Bunny es boricua y que pasa y que pasa con los boricuas no 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 tengo tengo muchos buenos amigos boricuas no pero tú no sabes lo que él va a decir a dónde va ustedes están poniendo palabras que a donde quiera que van que a donde quiera que van gozan por todos los lados no 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 bendito no no es que hay una hay una toquishomania hay una toquishomania una toquishomania si eso es la WI no no que hay señores hay un mira lo que hizo un musicólogo que besó a 10 mujeres es un video un musicólogo y por qué el musicólogo no es un hombre no porque un tipo no no la última era hombre no como así ahora tú sabes tú sabes ah porque su naturaleza es ser infiel y fue infiel esto me sabe como tú sabes tú sabes cuál va a ser la próxima canción de Bad Bunny yo sentí un tocón le estaban haciendo la balba la licuera áspera la lengua del hombre tiene estas cosas aquí o sea una cosa así que atrapa algunos la tienen así a boca arriba y otros la tienen boca abajo y ahora entonces cuando se besan se agarra se quedan como los perros Miguel hay algo que me preocupa hay algo que me preocupa que tú estás hablando con demasiado propiedad del engancho de las lenguas masculinas lo que pasa es que tú tienes que conocer para saber en qué no debes caer o sea tú te has besado en serio Miguel tú tienes que explorar para no dar engancho aquí habemos o sea tú has salido a analizar lengua masculina yo las veo perdón tú las ves perdón aquí habemos en esta cabina habemos cinco hombres de comprobada masculinidad por supuesto habla por ti habla por ti comprobada masculinidad cinco hombres de los cuales cuatro tienen experiencia sobre el escenario frente a las cámaras como grandes intérpretes y actores de la república dominicana ¿sí o no? sí Corleone es uno de ellos Corleone en pro del arte el drama y la actuación usted ¿usted se besaría con un hombre? si es artístico sí ¿cuál es la diferencia? perdón perdón si es artístico sí claro los besos de actuación no son reales perdón un beso un beso no me hable de eso un beso un beso sentí muy bien cuando me atacaban que me quedaba bien el vestido sí me decía como Serena Williams y en ese momento yo decía ¿por qué no? yo creo que sí yo me besaría con un hombre ok es una actuación está bien es una actuación Miguel Alcántara teatro cine tipo ranquiao ranquiao productor radio que le encanta el cine europeo a él él lo sabe que ahí hay Miguel Alcántara usted en pro del arte se besaría con un hombre imposible Miguel pero tú eres actor está bien por eso que no lo contrato pero no soy actor de lo que me convenga y donde yo me sienta cómodo yo no puedo ser actor en lo que me pueda sentir incómodo ok o sea tú rechazaría ese papel claro que sí Tarine ponle un numerito ponle un numerito ese papel ponle un por 2.5 millones de dólares bueno fíjate hay vaina que con agua y jabón tío porque tú te estás yendo más allá hablando de un beso y es un problema también con los desnudos aquí el país es tan pequeño tan pequeño yo me encuentro en una obra ¿tú te? me encuentro en una obra y te juzgaron no no hay no por ejemplo a Nashla en Hotel Copela la juzgaron a Nashla no pero lo de Nashla fue fuerte no porque no fue a Nashla no fue al desnudo de Nashla fue la escena post crédito sí una cosa entonces finalmente le dieron lo que le iban a poner tan largo como iba a durar la película dijo póngale la mitad nada más y la película duró dos horas Dios Cristo pero señor entonces no no estoy preparado como a enfrentar eso no 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 creo que no tal vez en Alaska lo haría muy bien o sea aquí no aquí no con Equimal ¿por qué en Alaska? porque nadie me conoce nadie le importa mi vida ay Dios mío aquí es que estoy comprando en el Bravo y dándole así a la yuca con el puñito que yo tengo vea que tú no fuiste el que te estudiaste yo no estoy preparado para esta vaina en el Bravo no en el Olé ajá sí sí claro en el Olé yo no me he mandado los códigos es la vaina donde yo trabajo que no me mandan el listado de las vainas a quién atacar de quién no hablar a mí me gusta más Olé ¿verdad? sí es mucho mejor es mucho mejor no hay que ponerse Bravo por eso señores pero no salgamos del tema no salgamos del tema Raelo queremos conocer tu postura claro sí yo se me doy lengua pájaros sin pensarlo así espérate no 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 beso de piquito no 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 espérate no pero ningún beso de actuación lleva eso tú viste Una Mujer Maravillosa la película Una Mujer Maravillosa estoy casi seguro que sí ¿quién es la película? la protagonista es una película chilena la protagonista es un transsexual o sea es un hombre yo no la he visto yo tampoco el protagonista te la recomiendo a todos yo vi una venezolana que se llama Tamara es así pero bueno una mujer maravillosa la voy a buscar Oscar y todo lo demás pero lo que te digo tú sería el hombre el esposo de esa mujer maravillosa de la película no de hecho fueron a la cama y todo y se desnudaron e hicieron el amor entre besos caricia y chupaditas de pezones espérate espérate este detalle bailo eh bailo eh este hombre vino como loco y qué le digo que hubo de todo ahí tú lo harías sí pajaroto no la película de la montaña de Jake de Brock Mountain merecedora de varios premios de la cadena te siento justificando no no estoy justificando pero para lo que él te preguntó que fue un beso y llegar a lengua está perfecta para ti no no yo sí yo no tengo que ver yo sí acuérdate que es un actor de historia claro claro porque aquí está pasando algo cuando ves un beso hay besos y desnudos que son que tú dices pues para qué se desnuda que están forzados para mí para mí muchas escenas donde quiera que Nasia se desnude está bien no no da tu vaina no hacía falta el desnudo en ese momento ahora a mí me gustó evidentemente lo que pasa es que el director es perverso y le gusta ver eso le pasa a todo el que vio la película que le gusta ver todo eso la película está ambientada en un cabaret sí claro que sí adónde qué es lo que se hace ahí evidentemente hemos nosotros demostrado que somos un programa no solamente de actores y artistas hombre hombre sino de actores y artistas más o menos perderán en el infierno por el resto de la eternidad qué te está esperando qué te está esperando suscríbete hazlo ya hazlo no 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 Gracias por ver el video.